La conocida conductora de hoy Andrea Legarreta se le ha visto muy cariñosa y en diferentes poses y fotos con el actor Cristian de la Fuente, pero esto coincide de manera conveniente con los rumores que la colocan al borde de la separación con su aún esposo Eric Rubin, casi al borde del divorcio. Uno de sus encuentros tuvo lugar durante la posada de la televisora más grande del país, donde ambos famosos fueron vistos sin sus respectivas parejas, pero a esto aprovecharon para estar muy pegaditos, según consigna el portal Kadri. Ambos parecen sentir una palpable atracción, y por su parte el actor chileno no es indiferente a su cercanía, sino que más bien la corresponde. No es la primera vez que esta pareja de famosos tienen comportamientos sospechosos ya que frente a las cámaras del programa que conduce Legarreta se lanzaron atrevidas indirectas y hasta un baile muy íntimo le dedicó el actor. Recordemos que el actor también es casado y hace un año fue captado en un hotel recibiendo al parecer masajes eróticos por parte de una mujer.